Para que sepan pues, yo no tengo un pelo de tonto, porque el día que me pica el diente soy capaz de sacudirle el esqueleto a cualquiera. Y un guaracazo al jijuna lo revuelco y le pasmo el hocico, para que aprendas a guardar respeto y a mantener distancia, porque hablando pues las cosas planas, como el agua pues me sotiende, como el baboso se ha antojao. Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate. Arequipa, nunca te pongas de rodillas, sabes que tu gente es valiente y no su ficha, lo hago por el místico y ahora vi las campiñas, y ahí arriba de mi suelo tembloroso, si aunque no creas soportamos los más fuertes sismos, inclusive este ridículo centralismo, y allí mismo juntamos justicia, porque estamos hartos de la avaricia, luchamos contra grandes, somos el David contra poderosos, colias que controla todo nuestro maíz, según la ciudad del país, pero es la raíz de grandes que marcaron la historia, y lo tenemos presente en nuestra memoria. Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate, Arequipa Sur, Arequipa párate. ¿Y para qué hablar? Si tengo muchos poemas como Melgar, como Melgar, romperé lo tradicional, lo clásico, me iré libre, lucharé contra el tráfico, el tráfico de influencias, sí, por eso mi suelo que piso es tan trágico, y me da pánico, ¿qué pasaría? Si Arequipa respondería como yo debería, sí, cuidado con el que se mete con nuestra galería de lo nuestro. Arequipa, si quedaos, pero no quedaos quietos, representaremos como lo hicieron los nuestros, y no callar, fuimos lavardientes como el sillar, y en cualquier momento podemos reventarse, para que no digas el caudillo que colma, el que vuela alto como el cóndor del colca, el que aprieta los dientes cuando nuestro orgullo se cae, y después vuelva a levantarlo, Arequipa es mi poesía y por eso, hago lo que hago, hago lo que hago, hago lo que hago, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa, acupe listos y dispuestos para usted, llegó la hora de alzar los pies para avanzar, para correr, hay mucho por hacer, a ver quién se lanza, estoy listo, cinco copas de Ani Nara me hicieron adicto, con cinco vasos de chicha y salgo invicto, quiero contarle tantas cosas a mi abuelo que murió, con la foto de mi abuela en su vaso y con la guitarra en su mano, él era poeta inconforme, no le gustaban los abusivos con uniforme, por eso quería un RPI, ¿sabe lo que quiere decir? Sí, dilo fuerte, república independiente, sí, muchos caudillos, muchos perseguidos, arequipaños que nunca quedaron en el olvido, dime quién puede llenar ese vacío, sí, solo tú y yo, un comando, dos comandos, palabras que vuelan alto, más alto, hasta que escuchen y teman lo que se hace de amar padres de la patria, aquellos que tienen un apellido extranjero del masa, acá ven pa' acá, ven pa' acá Arequipa, tienen miedo que aquí sus vacaciones sean un infierno, si somos de esa ciudad que levantó solo un estadio sin ayuda del Estado, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, Arequipa Parate, Arequipa Sur, Arequipa Parate, 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 Arequ No me digas no, no me digas que no puedes No, no me digas eso Solo te pediré que por hoy día lo consideres Si, si vamos a considerarlo No me digas no, no me digas que no puedes No, no me digas eso Solo te pediré que por hoy día lo consideres Si, si vamos a considerarlo Por favor te pido que esta noche seas mi abrigo Sabes que por ti yo vivo, sabes que por ti yo sigo O estaré esperándote, o estaré buscándote Estaré como siempre pensándote, extrañándote Que tu quieres que haga, que tu quieres que te escriba Sabes que tienes toda mi atención hasta mi vida Vida que ya no tengo porque me roba los pensamientos Miento y no miento, todo lo que digo es bien No, 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 no me digas que no Espere mucho para encontrarnos los dos Y ahora que te tengo al frente Tengo las palabras pero no salen de frente No, 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 no me digas que no Espere mucho para encontrarnos los dos Y ahora que te tengo al frente Tengo las palabras pero no salen de frente De repente me encuentro todo así diferente Que raro, nunca me había pasado Pero tuve tantas, pero como tú ninguna Hacerme sentir así, hacerme sentir a mí Hacerme sentir feliz contigo Por favor, por favor te pido que esta noche seas mi abrigo Sabes que por ti yo vivo, sabes que por ti yo sigo Estaré esperándote o estaré buscándote Estaré como siempre pensándote, extrañándote Por favor te pido que esta noche seas mi abrigo Sabes que por ti yo vivo, sabes que por ti yo sigo Estaré esperándote o estaré buscándote Estaré como siempre pensándote, extrañándote No me digas no, no me digas que no puedes No, no me digas eso, no Solo te pediré que por hoy ya lo consideres Si, si vamos a considerarlo No me digas no, no me digas que no puedes No, no me digas eso, no Solo te pediré que por hoy ya lo consideres Si, si vamos a considerarlo No, no me digas no Hoy no, hoy no, hoy no No me digas no, 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 hoy no, hoy no Tú sabes que yo por ti estoy esperando Pero esta vez no me digas no Hoy no, hoy no, hoy no No me digas no, oh, oh No me digas no, oh, oh No me digas no, oh, oh Hoy no me digas no, oh, oh No me digas no, oh, oh Hoy no me digas no, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Todo el mundo conmigo Cumbia Oye loco como suena la 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 cumbia Escucha algo nuevo a mi Al DJ se lo di para las babies La música, la música anda en mi Si lo ves lo mueves como Heidi Ese sabor que pone toda la noche En mi sonrículo suena fuerte el beat Súbete a mi barrio a cupé para usted Para equipa sur entiéndeme yo Duele pues esta es la función que Me mantiene bien despierto cumbia fire Según el barrio somos varios en la calle Serenazgo viene y mira el detalle Que pasa aquí, que pasa digo yo Nada, solo subí el volumen de mi cantora Mi vecino dice que no haga bulla Pero tengo un disco de cumbia perrucha Lo escucho cada vez que llego de la ruta A mi me gusta cuando llega el fin de mes Después de la chamba me voy a distraer Con los chapis, con los mirros y armonía 10 Vamos, es, ponle play Eso es, hasta armar la serie Oye loco como suena la cumbia 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 Yo soy el chico al quien buscaba La policía metropolitana Por esas fiestas que armo en las noches Con mis amigos hasta madrugada Si empezaba ya la fiesta de la cumbia Llegando la chica bailando y cantando Ahora que aprendí El ritmo que me gusta me dicen así El chico de la... Duro, esto tiene sabor, no lo duro 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 Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi bolillo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era El viento vuelve a ser Como 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 ayer Yeah Duro, esto tiene sabor, no lo duro 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 Cumbia la que cumbia, cumbia es lo que hay Cumbia la que cumbia, cumbia para dar Cumbia la que cumbia, cumbia es lo que hay Cumbia es la que cumbia, cumbia para dar Cumbia es la que cumbia Cumbia es la que cumbia, cumbia para dar 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 Cumbia es la que cumbia para dar Cumbia es la que cumbia para dar La mano para arriba dice Cumbia es la que cumbia, cumbia para dar Cumbia es la que cumbia para dar Cumbia es la que cumbia, cumbia para dar Cumbia es la que cumbia, cumbia para dar